¡Ah! José, hay un tipo en el baño. Ah, sí. Es el ingeniero electrónico que viene con el videograbador. Vivirá con nosotros dos meses para explicarnos cómo funciona. Es un lío. Mejor cómprese el nuevo Grundig VS290. Basta apretar la tecla Menú y aparecen en la pantalla todas. Todas las indicaciones bien claras. Nuevo Grundig. Caro, pero el mejor.